La 5, con la 13 y con la 24, hace poco inauguramos un tramo, vamos a inaugurar hoy. Hemos trabajado a lo largo y en cuanto al país para que las cosas sucedan en un tiempo récord y con una inversión que no se recuerda a la historia de Uruguay, y ahí debo destacar también, sin duda, el apoyo del equipo económico que ha extendido la necesidad que le cambiamos. La sumatoria de todas estas cosas permite no solamente apoyar al sector productivo, pero lo que Uruguay tiene que hacer es agradecerle una y otra vez, no como ministro, como ciudadano uruguayo, creo que es poco reconocimiento que se le da al sector productivo en el país con el esfuerzo que han hecho todos. Y hay que acompañarlo, hay que acompañarlo con medidas concretas, hay que acompañarlo también con otro tipo de transportes dentro de la modalidad de transporte, como es el ferrocarril. También en Uruguay hoy estamos transitando ese camino del ferrocarril. Se comienza con el ferrocarril central, pero cuando hablamos de proyectos y desafíos a futuro, no basta con la red ferroviaria que hoy se está construyendo. Hay que seguir en ese camino, y hay que seguir aportando. Objetivos tenemos, claro que lo tenemos. El objetivo de asalto, es muy claro, estamos en el asalto que es un proceso que se viene, y ojalá tengamos la suerte de poder por lo menos iniciarlo, o dejarlo de encima de la mesa. Que el proyecto avanzar no tenga duda, porque si algo vamos a hacer es dejar proyectos en una mirada para la próxima administración. Porque ustedes decían, lo vamos a dejar, que puede pelear el que engobiarme la decisión de dar continuidad o no. Yo creo que es nuestra obligación como gobernante, más allá de lo que podemos hacer también en la mirada futuro. Si uno mira el mapa del país, y yo recuerdo las palabras del presidente Valle en alguna época, ¿a quién duda? ¿Quién duda de que la próxima ruta, que hay que construir la ruta 4? Yo creo que nadie lo duda. La ruta 4 nos va a permitir unir desde la antigas a la 5. Y eso nos va a llevar a que la ruta 5, que hoy estamos haciendo en doble viento, los próximos gobiernos también tengan que pensar en llevar hasta la unión con la 4, y empezar a descongestionar, a facilitar, a chicar instancias, a reducir flentes. Pero los flentes no se solucionan, no se reducen solamente por una mejor colectividad. También se buscan otras alternativas que es adecuar lo que hoy es el transporte a nivel regional, donde así también es una fuente a puentes, interviniendo en 250 puentes, fortaleciendo sus estructuras, ensanchando las mismas, para que ya tengamos habilitadas algunas rutas para el transporte de trenes o trenes. Tema este que también ayuda a la competitividad en la reducción de costos. Esos innúmeros de acciones que se están tomando, que todas hacen en esa misma dirección, de ese viejo reclamo de todos los uruguayos. Queremos que nuestra producción sea competitiva a nivel internacional. Hacia adentro tenemos la obligación como un gobierno de tomar estas acciones y dejar, sin duda, habilitados la salida al mundo a través de nuestros ríos, la posibilidad de que esto se confiere. Creo que es mucho lo que hay que hacer. Créanme que hay mucho que se está haciendo. Quizás algunos lo han visto, quizás otros no. Pero también lo que se está haciendo tiene un componente que no es menor. Se está haciendo obra de infraestructura de calidad. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de construcción, de que tenga una mayor durabilidad, como hacemos cualquiera de nosotros. Y eso tiene un doble componente que es favorito. Primero es que las rutas van a durar más tiempo y no va a haber que volverlas a hacer por tiempo. O sea que en Uruguay parece que nos estamos dando cuenta. Cuando los pesos son flacos, yo creo que hay que hacer lo que se puede, pero hacerlo bien. O sea que el que venga no tenga que volver a hacerlo. Que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado. Y eso también es el método de desafío. No voy a dejarle el problema para que venga, de ninguna manera. Pero también hay que mirar lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la construcción de la vida. Y en ese aspecto hemos impulsionado en lo que es un trabajo diferente. Estabilizado, cementado, siendo cuidadoso porque cada vez la tosca está más complicada de conseguir tosca de buena calidad. O sea, hemos incorporado un sistema de cementado que nos favorece de doble manera. Primero, nos da una certeza en lo que hace la construcción de lo que se da encima de esa base de tosca cementado. Y después que cuando tengamos que volver a intervenir si la base está bien, no necesitamos volver a empezar desde la base. Sino que podemos trabajar sobre lo que hoy tenemos por el mercado, con una calificación libre, con un ensanche o con un refuerzo de mezcla asfáltica o de hormigón. Y el hormigón también es un tema que desde Uruguay se viene. También estamos impulsionando en él con rutas como las 5. En dos tramos de la doble vida van a estar construidas en el hormigón ambas cerdas. Estamos construyendo la ruta 25 en el hormigón, en la 3 y en la 24. O sea que ahí tenemos una variada cantidad de propuestas desconstructivas que nos hacen pensar que también estamos ayudando a reducir el impacto ambiental. Porque estamos afectando menos nuestras materas, estamos trabajando de mejor manera y menos cantidad sobre las mismas rutas. Estamos generando mejor conectividad con los puentes, lo que va a llevar a que el incremento de carga en un mismo vehículo pueda de alguna manera reducir la cantidad de vehículos circulando. Hay un sinnúmero de beneficios que hacen a esto, que también ayuda a reducir las emisiones, que es la preocupación y un compromiso del equipo económico para que esto se vea en el humano. Todos estamos ayudando en esa dimensión. El tren va a ayudar, sacuda también, con una capacidad de carga mayor. Y todo esto nos hace pensar que el camino es ese, señor Presidente. El camino es ese y créanme que nuestro equipo del Ministerio, que hay algunos acá, está atento permanentemente a lo que ustedes nos plantean. Y no entra en hoy en los oros. Porque estamos convencidos de que el camino es ese. El desafío del Uruguay para un verdadero desarrollo tiene que tenernos a todos los que tenemos alguna responsabilidad trabajando juntos, de una u otra forma. Y es lo que venimos haciendo. Porque también hemos incorporado nuevas herramientas financieras, ustedes lo sabrán, para que las cosas sucedan. Más conveniente para la Administración, porque no han sido instrumentos que más... Bueno, pero no descartamos ninguno. Estamos trabajando a lo largo de la noche. Ahí vamos a poder circular en una ruta como la 14, desde la Coronilla a Mercedes, en toda su extensión, y lo vamos a terminar haciendo. Hay algunos acá que son cercanos a Alejandro y dicen que están preocupados, porque la 14 está complicada, se va a ver en la cara, estamos en obra, que hemos pedido a la empresa que tiene que unitar ahora, que intervengan y mientras tanto, vamos a estar inaugurando el anuncio. Ahora, en el mes de octubre, la ruta 15, el viaje desarrolla, es una ruta que cambió absolutamente. Tenemos que agendarlo, porque son de los temas que realmente valen pena con un circuito que termina en Chuy, con la ruta por él. Ahora, por mucho calmo, convencidos de que es el camino correcto, convencidos de que el Estado tiene que apostar a la obra pública de calidad, al servicio de la producción nacional, al servicio del hombre del interior, de los ciudadanos del interior, que muchas veces se disputaba. Y mirando el futuro, estoy convencido, que hoy se están generando nuevas necesidades, y reinos departamentales, que sin duda, los gobiernos departamentales, que hacen muy difícil mantenerlos. Ahí también, hay un nuevo desafío en el futuro, donde tenemos que tener la mente puesta. Quizás algunos caminos que hoy ya son, de vital importancia para la producción, deberán transformarse en publicación nacional, y transformarse en rutas. Y ustedes saben, como yo dije, en rutas 59, hay muchas rutas que están llamadas a levantar el rango, y no ser más caminos departamentales, sin transformarse en la ruta nacional. El desafío está, el trabajo está, el esfuerzo también, el equipo económico respaldando, una inversión de 3.600 millones de dólares en un solo periodo de gobierno, no existe en la historia. Quiere decir que, cuando Uruguay, el sistema político se compromete, y cumple, es porque vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, por venir a sus palabras, enfocadas en la importancia de la infraestructura para consolidar el desarrollo sostenible. Pasemos ahora al aspecto laboral, y para eso invito a pasar al conjunto de trabajo y seguridad. Bueno, buenas tardes. Es realmente un gusto estar nuevamente acá en esta instancia, agradecer a la Confederación de Cámaras Empresariales, nuevamente por la invitación, y también saludar particularmente a la Asociación Rural del Uruguay por esta nueva edición del Expo Prado, saludar al señor Presidente de la República, a la señora Vicepresidenta, a demás oportunidades, a mis compañeros de panel. Este es un gobierno que ha enfrentado en estos tres años y medio cuatro adversidades relevantes, todas ellas totalmente ajenas a nuestra voluntad. La pandemia, que no ocurría desde hace un siglo, los impactos globales de la invasión de Rusia a Ucrania, una sequía histórica, y el impacto aún presente de las intorsiones de los precios de Argentina y sus efectos múltiples en la economía uruguaya. A pesar de todas estas adversidades, hoy tenemos un nivel de empleo con todos los indicadores por encima de los que existían cuando asumimos el gobierno. Incluso hay que ir a los datos de 2017 para encontrar resultados tan favorables. En los primeros siete meses de este año se crearon en promedio 30.000 puestos de trabajo más con respecto a igual periodo del 2022. Es decir, que a mediados del 23 se han recuperado los 50.000 puestos de trabajo que se habían perdido en los tres años previos a la pandemia y además los 60.000 que cayeron en el año 2020 durante la pandemia. Estamos hablando que entre el 2021, 2022 y lo que va del 23 se han creado 120.000 puestos de trabajo. La tasa de actividad, es decir, las personas que declaran estar trabajando, adecuando trabajo, aumentó en los primeros siete meses del 2023 alcanzando al 62.9%. Esta cifra es la más alta en comparación con los primeros semestres de los últimos años desde el 2017 a la fecha. Lo mismo ocurre con la tasa de empleo que alcanzó en el primer semestre del 2023 el 57.6% que es la cifra más alta también desde el 2017. Con el dato más reciente de julio de este año la tasa de empleo está aún más alta alcanzando en ese mes el 58.6% que es equivalente al primer semestre del 2016. finalmente la tasa de desempleo en julio del 2023 se ha ubicado en el 7.8% que es más baja que la de julio del 22, también que la de julio del 19 y dos siete puntos más baja que la de febrero del 2020. A pesar de estos resultados algunos han querido cuestionar diciendo que el tema es la calidad de los empleos. Vamos a ver algunos indicadores correspondientes. Con respecto al subempleo este continúa durante los primeros meses del 23 ubicándose en un rango entre el 8 y el 9% lo que está dentro de los parámetros generales de los últimos años. De modo que no ha aumentado el número de personas que declaran estar trabajando menos de las horas que desearían hacer. La informalidad otro indicador de precariedad en el trabajo se ubica en un rango del 20 al 21% muy por debajo de la informalidad que se registraba en los años previos a la pandemia que era alrededor del 25%. Este indicador representa una mayor proporción de trabajadores con acceso a derechos como subsidio por desempleo subsidio por enfermedad y también la cobertura previsional. Es decir tenemos más personas trabajando y además proporcionalmente son más los que tienen derechos protegidos por la seguridad social. Lo mismo pasa con las cifras en trabajadores en seguro de paro. Los números del primer semestre del 23 registran un promedio mensual más bajo que el promedio de los primeros semestres de los años anteriores incluido el año 2019. Hay que ir a 2018 para encontrar el promedio mensual más bajo de trabajadores en seguro de paro durante el primer semestre. y esto todos estos datos de empleo a pesar de que los datos de empleo del litoral están directamente afectados por la situación argentina. Imagínense cómo serían los datos generales si no tuviéramos el impacto de la competitividad con Argentina. A su vez en materia de capacitación laboral desde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional se alcanzó en el año 22 a casi 50.000 trabajadores lo que representa un 49% más que en 2021. Del total de personas capacitadas más de 23.000 fueron del interior del país la mitad de las personas capacitadas tenían entre 20 y 35 años y dos tercios de ellas eran mujeres. Y en materia de salarios hoy podemos afirmar que en promedio con los datos de julio de 2023 los principales analistas de nuestro medio señalan que el incremento del salario real promedio interanual se ha incrementado en un 4% y se ubica por encima de febrero del 20 y también por encima del promedio de 2019. O sea que el promedio de los ingresos salariales ya ha superado los niveles del año previo a la pandemia pero además con las pautas salariales de la décima ronda se garantiza la recuperación completa para cada mesa de negociación de modo que no sólo el promedio del salario se recuperó sino que se recuperará el poder adquisitivo de cada sector de actividad con la única excepción del conjunto de trabajadores vinculados a los sectores muy pero muy afectados como el turismo que son alrededor del 5% del total en donde el impacto ha sido no sólo en el salario sino también en la subsistencia de las propias empresas y por lo tanto la recuperación allí demorará un poco más. Por otra parte el salario mínimo nacional que es una referencia para la fijación de las remuneraciones de muchos trabajadores informales aumentó en 2020 por encima de la inflación en 2021 y 2022 aumentó en línea con la inflación por lo que en ningún momento para quienes cobran el salario mínimo nacional ocurrió una caída de su poder adquisitivo. De esta forma se confirma el cumplimiento cabal del compromiso que asumimos hace tres años cuando en el medio de la pandemia no tuvimos otra alternativa que asumir una caída del poder adquisitivo del salario pero dijimos que se recuperaría en el transcurso de este periodo de gobierno y aquí estamos diciendo cumplimos. Conviene además tener en cuenta algunos datos comparados porque no vivimos en una burbuja tomando como referencia el informe presentado por la OIT sobre el año 2022 el salario promedio a nivel mundial en 2022 se redujo un 0.9% en el planeta entero en América del Norte cayó un 3.2% en América Latina un 1.7% en Europa un 3.3% mientras que en Uruguay en el año 2022 creció un 1%. Por otra parte un informe de OIT demuestra que en 2022 31 de los 32 países de OIT registraron una caída del poder adquisitivo del salario real y en el primer trimestre del 2023 en promedio los países de la OIT registran una caída de 3.8% mientras Uruguay registra un aumento del 4%. Mientras tanto en nuestro país el incremento del salario real sigue aumentando. Pero vayamos ahora a lo que yo llamo una política con mirada de mediano y largo plazo es decir las respuestas frente a los desafíos para un desarrollo sostenible. Vamos a destacar las líneas de trabajo que estamos dejando en funcionamiento para los próximos tiempos más allá de este gobierno porque además de resolver las urgencias que en esta cartera siempre implica dar respuestas inmediatas a demandas urgentes un gobierno tiene que mirar lejos y trazar las políticas pensando en el presente pero también en el futuro de nuestra gente. En primer lugar hemos realizado cambios en materia de relaciones laborales y de negociación colectiva. Se sancionó la ley 20.127 que establece el procedimiento para obtener el reconocimiento de la personería jurídica tanto de organizaciones de trabajadores como de empleadores. Esta ley permite que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan ser titulares de derechos y obligaciones civiles y por tanto se hacen responsables jurídicamente por eventuales irregularidades que cometen. La existencia de la personería jurídica es un requisito para que estas organizaciones tengan derecho a acceder a información reservada y también para que se realice el descuento de la cuota gremial por planillo. En tal sentido se crea un registro dentro del Ministerio del Trabajo que llevará los trámites de las personerías jurídicas regidas por la nueva ley. El registro estará vigente seguramente en el correr de este mes y será un instrumento adicional para otorgar garantías en las negociaciones entre las partes. Por otro lado como bien decía el señor presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales se aprobó la ley 20.145 que modifica diversos aspectos de la ley de negociación colectiva para adecuarla a la normativa de la OIT. Como hemos dicho en diferentes oportunidades no podemos aceptar que la OIT incluya a Uruguay entre aquellos países que violan la normativa laboral internacional. Esta nueva ley finalmente establece la adecuación de las reglas de la negociación colectiva a la normativa internacional quedando pendiente un punto referido a la negociación salarial bipartita. En tal sentido decimos que vamos a solicitar a la OIT su asistencia técnica para avanzar en la discusión y solución del tema pendiente que como todos sabemos no es por cierto nada sencillo. Debemos destacar que todas estas iniciativas de cambios se realizaron cumpliendo con el paso previo de informar y escuchar a todos los actores sociales. Voy a incorporar algunas referencias que se hicieron en la intervención del señor presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Se habla de la necesidad de reconocer la flexibilidad y la distribución del tiempo de trabajo en estos tiempos que estamos viviendo. Quiero decir al respecto que la ley de teletrabajo actualmente vigente lo reconoce al respecto del trabajo a distancia. Por supuesto que tendremos que seguir avanzando y analizando en el marco del diálogo social instrumentos que acompañan un cambio en el mundo del trabajo que implica un dinamismo particular y también una mayor flexibilidad en favor de las partes de los empleadores y también por cierto de los trabajadores. Sobre la negociación atendiendo heterogeneidades la negociación colectiva atendiendo heterogeneidades quiero decir que este gobierno ha intentado incorporar algunas cosas. Recuerdo que en la novena ronda del Consejo de Salario nuestras pautas incluían pautas diferenciales según tamaño de las empresas y en las actuales incorporamos la necesidad de que las partes vayan analizando si cada sector pertenece o no a bienes transables y no transables en la perspectiva de que hay que establecer mecanismos de negociación diferenciales y en ese sentido también recordamos en las pautas presentadas este año que se atendiera la situación particular del litoral. Son ejemplos. En la mayor parte de los casos hay que decirlo las partes luego en el diálogo bipartito que corresponden no han reconocido o no han incluido estos cambios por lo tanto no es solo un tema de que si el gobierno plantea o no plantea sino es si las partes lo incorporan o no lo incorporan. Con respecto a los descuelgues sin duda yo creo que es importante pensar terminar de definir el camino para que los descuelgues sean de manera más razonablemente aceptable para las partes y finalmente en materia de productividad quiero anunciar que hemos iniciado un diálogo con los actores sociales para instalar algún grupo de trabajo que permita discutir en términos modernos y no solo entre las partes trabajadores y empleadores sino también otras miradas desde la academia desde los especialistas desde la mirada de las consultoras para tratar de dar un debate que está pendiente hace muchos años y que en algún momento se intentó incorporar en la discusión entre las partes en la negociación prolectiva y no fue incorporado por los propios actores en segundo lugar estamos construyendo ámbitos e instrumentos para mejorar la empleabilidad y el acceso al empleo de nuestros ciudadanos dimos aprobación a la ley de promoción del empleo para sectores vulnerables todos sabemos que hoy hay subsidios para los empleadores que contraten personas pertenecientes a colectivos particularmente afectados no hemos alcanzado aún el nivel de utilización de este instrumento como nos hubiera gustado pero seguimos trabajando en su discusión y promoción por otro lado estamos construyendo el sistema de información del mercado laboral el CIMEN que el año pasado a partir de la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la OIT ha quedado instrumentado está en este momento culminada su primera etapa que esta semana hicimos la presentación con la participación por primera vez en la historia de una conjunción de datos usados entre el Instituto de la General de Estadística del Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo pero además de eso vamos a ir incorporando luego otros actores gubernamentales pero también las universidades los centros de estudio y todo lo que significa la producción de conocimiento del sector privado con el objetivo de conectar de una forma más fluida la oferta y la demanda del empleo en tercer lugar hemos fortalecido también los mecanismos de protección de los derechos de los trabajadores hemos aumentado de manera muy significativa el número de inspecciones a pesar de las dificultades logísticas que implicó la pandemia alcanzando en la actualidad a un número de empresas por año que representan alrededor de 100.000 trabajadores en cada una de las dos áreas de inspección pero además hemos impulsado un cambio histórico en el procedimiento administrativo de las inspecciones por primera vez desde hace 50 años se han modernizado las normas del proceso administrativo de las inspecciones previendo la reducción de la duración de los trámites de manera muy significativa sin aceptar las normas del debido proceso y asegurando que las decisiones que deban adoptarse como resultado de las inspecciones tengan el trámite fluido y eficiente que deben tener para consagrar efectivamente los derechos de los ciudadanos a un proceso administrativo rápido y oportuno corresponde señalar que toda esta transformación que modifica el procedimiento establecido en los años 70 del siglo pasado se realizó en consulta con la OIT y con especialistas del derecho administrativo pero además acabamos de concluir por primera vez la elaboración de un plan de inspecciones un plan nacional de inspecciones este instrumento novedoso es un paso muy relevante para definir criterios objetivos y técnicos en la orientación de la inspección en los próximos años en cuarto término pero sin duda la respuesta más importante al mayor desafío para un desarrollo sostenible es sin duda la reciente aprobación de la reforma de la seguridad social una reforma necesaria que construya un futuro de sostenibilidad de las prestaciones previsionales para los próximos años garantizando el futuro de nuestros jóvenes una reforma que promueve la equidad en cuanto a su contenido permitirá elevar las jubilaciones más bajas a través de la instalación del complemento solidario que establece la convergencia hacia un régimen previsional común eliminando o reduciendo sustancialmente las diferencias y privilegios actualmente existentes y que además incorpora el derecho al trabajo para todos los jubilados lo que ya está vigente desde hace un mes pero también ha sido el resultado y esto lo digo con particular énfasis del proceso de participación más profundo y abarcativo en la historia del país sobre este tema se escuchó la voz de decenas y decenas de organizaciones y tuvimos instancias múltiples de participación de todos los partidos y los actores sociales para llegar al final a la aprobación del proyecto sobre la iniciativa plebiscitaria que acaba de aprobarse por el movimiento sindical en esta materia simplemente diremos que en caso de concretarse llevaría al país y lo digo con total responsabilidad al colapso del sistema previsional incrementando de manera gigantesca el déficit ya muy elevado del sistema esta reforma que se propone va en sentido absolutamente opuesto a los objetivos que nuestro país debe asumir y que por otra parte todo el sistema político ha reconocido como necesario e imprescindible pero además afectaría un valor sustancial que distingue a nuestro país en el mundo que es la certeza jurídica sobre los derechos de los ciudadanos en la medida que confiscaría los ahorros de cientos de miles de uruguayos que fueron recaudados y construidos año a año y mes a mes por el trabajo de los uruguayos en el mismo sentido de responsabilidad política en los próximos días enviaremos al Parlamento la reforma de dos cajas para estatales que están en una situación que heredamos de años anteriores no generada en este gobierno de grave e inminente crisis de viabilidad patrimonial me refiero a la caja bancaria y a la caja de profesionales en síntesis hemos recuperado el empleo y el poder adquisitivo el salario hemos aprobado la reforma del régimen previsional hemos construido instrumentos para apoyar el crecimiento del empleo y mejorar su accesibilidad hemos mejorado las normas de negociación colectiva y de las relaciones laborales y hemos definido instrumentos para fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores estos cambios están en línea con dar respuesta a los desafíos del desarrollo sostenible pero sobre todo son cambios que se proyectan hacia el futuro y que trascienden un periodo de gobierno dejando bases establecidas para el futuro próximo termino esta intervención con la misma frase que terminamos nuestra intervención de un año atrás nuestro país es hoy una referencia internacional por su estabilidad institucional la certeza jurídica el equilibrio económico la capacidad de recuperar el crecimiento y el empleo a un ritmo más rápido del que se pronosticaba por haber expandido el gasto social de manera muy significativa para sostener a los más débiles y agrego ahora este año por haber recuperado el poder adquisitivo del salario y también más rápido de lo que se esperaba y haber aprobado una reforma previsional como garantía para los más jóvenes un buen gobierno no es el que piensa en las próximas elecciones sino el que piensa en las próximas generaciones lo han dicho varios antes que yo por cierto y creo que este gobierno está honrando esa concepción muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes señor presidente de la república señora vicepresidenta de la república señor presidente de la recuperación de cámaras muy buenas tardes para todos quisiera aprovechar el cierre de este panel para repasar lo que han sido las políticas públicas y las políticas económicas en particular a lo largo de estos tres años y medio pero me gustaría poner el foco no en los contenidos en sí de las políticas que vamos a repasar brevemente prometo que intentaré ser breve sino me gustaría poner un poco en los lineamientos que hay detrás de esas políticas públicas en las características que hay detrás de esas decisiones que vamos tomando que hemos tomado en las conductas que tomamos en definitiva cuál es el modelo de desarrollo sostenible que está llevando adelante este gobierno comienzo recordando que hemos enfrentado distintas crisis de gran envergadura sin embargo se han gestionado y se han seguido adelante con esa mirada de largo plazo no se impidió continuar avanzando en el modelo de desarrollo el ministro Mieres recordaba estas situaciones en el 2020 escuchamos por primera vez sobre la pandemia la insatidumbre en Uruguay pero en el mundo era enorme y en nuestro país se dio soluciones con las características propias de nuestro país se habló del concepto de libertad responsable de mantener los motores de la economía funcionando se dio una cantidad de recursos para apoyar especialmente a la población más vulnerable a atravesar la situación de pandemia pero con características muy particulares analizando cada situación estudiando lo que se hacía dando una respuesta focalizada y haciéndolo todo a través del fondo coronavirus que se votó unánimemente de manera que se centralizaban los recursos en esas medidas concretas porque sabíamos que además había una situación fiscal débil que había con la cual habíamos iniciado no se sabía cuándo iba a durar la pandemia y por lo tanto también esas políticas tenían que ser sostenibles pandemia fondos a través de recursos a través del fondo COVID vimos en el 20 en el 21 y en el 22 por un total de 2.082 millones de dólares recuerdo que el año pasado no pude venir si se acuerdan porque justamente estaba con COVID y tuve el diagnóstico el mismo día que iba a acudir a esta instancia es decir no hace tanto que estábamos atravesando esa situación tenemos en el 22 en febrero la triste invasión de Rusia a Ucrania la guerra con impacto obviamente en vías humanas pero también a nivel económico en lo que fue el aumento de precios y en una economía como la uruguaya donde la inflación venía bajando esto repercute y tenemos un aumento empiezan a aumentar y a sentirse ese aumento de precios en nuestro país y en ese momento se tomaron medidas muy heterodoxas al día con el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social de manera que se pudiera preservar el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados se dieron apoyos concretos y se rebajó alguna carga tributaria para los productos que estaban siendo más afectados y finalmente llegamos a la sequía bueno no finalmente porque la sequía la tenemos desde el 2020 sequía que por su mutación y por su severidad es la más grave podríamos decir en el último siglo y que ha tenido impactos obviamente primero lo que tiene que ver con la ganadería y luego más tarde el 19 de junio de este año detectamos la emergencia hídrica en la zona metropolitana la respuesta que se ha dado a esta situación hídrica ha sido también estudiada focalizada y se ha permitido transcurrir de la mejor manera posible tanto en lo que tiene que ver con el sector agropecuario como más tarde lo que fue los apoyos tributarios y proveer el agua embotellada para la población que lo necesitaba en materia agropecuaria se dio especial enfoco en el acceso al crédito y en los costos de ese crédito en tener alimento para los animales a un costo distinto por lo tanto se trabajó a nivel tributario en la importación de productos para los animales y también en materia tributaria hubo prórrogas de parte de los aportes del PPS y rebajas generaciones juntarias para quienes habían sido afectados por estas situaciones de seguridad el abordaje en todos estos casos ha sido poniendo el foco en las personas en los resultados que impactan directamente a esa persona y se ha dado una respuesta particular a la situación no se han seguido los protocolos a nivel internacional se ha mirado la situación uruguaya cuál era la realidad y ahí se han dado respuestas que han sido equilibradas que han buscado ser sostenibles en el tiempo y como decía el ministro Mieres siempre teniendo la mirada en largo plazo en todos los casos había que dar una solución en el hoy pero pensando que había un mañana y un mañana y sucesivamente en el caso particular del COVID recuerdo que hubo críticas porque no se gastaba más y se hacían comparaciones internacionales bueno quizás porque no se tenían cuenta de que quienes estábamos sentados acá sabíamos que tarduraba ese incertidumbre y teníamos que pensar en los años que continuaban paso ahora a lo que han sido las principales reformas que el gobierno nos está llevando adelante reformas que tienen su eje central su eje rector en la libertad libertad que va a dar algo tan simple como la portabilidad femérica como la derogación de la inclusión financiera y disculpe que voy mirando en el público a los distintos protagonistas de los temas y también todos estos puntos están contenidos en la ley de urgente consideración también en parte de estas reformas es la institucionalidad fiscal nueva que miro a los distintos presidentes de distintos momentos de la confederación de cámaras que han solicitado ponerle foco a este tema de institucionalidad fiscal comienzo con la regla fiscal el objetivo es bien simple cuidar el dinero de los uruguayos y para eso la conducta que sigue el gobierno es no llevar el gasto por el mismo ciclo económico no ir al baile de la actividad económica sino mantener políticas públicas que sean neutrales al ciclo económico ese foco esa neutralidad de la política fiscal la abordamos con el concepto del resultado fiscal estructural es decir miremos lo que es de fondo y dejemos de lado el resultado que está contaminado de alguna manera por el ciclo económico o por aquellos gastos que son extraordinarios el amplio de esta regla fiscal es mantener estable la deuda internos del producto porque lo que no podemos es cargarle a la población en determinado momento esa necesidad de pagar la deuda y que pase como ocurrió en 2017 que hubo un aumento de impuestos para poder hacer frente a esa situación en materia laboral el ministro Mieres fue bien claro reitero porque también creo que es un abordaje estructural diferente se priorizó el empleo en una situación de pandemia se priorizó el empleo para luego dar lugar a esta etapa de crecimiento del salario real que como dice el ministro Mieres como dijo el ministro Mieres desde fines del año pasado estamos ya atravesando en materia de mercado de combustibles se avanzó y miro al presidente de ANCAP se avanzó hacia una nueva un nuevo criterio para fijar las tarifas públicas en donde se busca la transparencia en esa fijación y que la tesorería que el gobierno no se haga de caja a través del uso de las tarifas de los combustibles en materia de innovación hemos puesto en marcha un programa de innovación que cubre distintas áreas y que sin lugar a duda que en el sector agropecuario el uso de la inteligencia artificial puede dar un salto cualitativo y cuantitativo enorme está claro que Uruguay tiene ventajas comparativas naturales en el sector agropecuario si a esto le sumamos la inteligencia artificial realmente podemos estar en otro nivel de crecimiento potencial de lo que al final estamos buscando en materia del mercado de capitales el Banco Central junto con el Ministerio de Economía y Finanzas este año tomamos una agenda que estaba dormida de hace muchos tiempos y estamos avanzando en ese sentido en materia de inserción internacional el gobierno tanto el presidente como la cancillería el Ministerio de Economía hemos sido claros de que hay que avanzar en una modernización una flexibilización dentro del Mercosur tenemos que acceder a más mercados y mejores condiciones y dejar de tener que los cuatro miembros juntos para poder avanzar y negociar juntos y mientras perseguimos estos propósitos que son muy ambiciosos también hemos avanzado junto con el Ministerio de Ganadería con el Ministerio de Ambiente en muchas habilitaciones fitosanitarias que vamos a compartir en materia de reforma de seguridad social hito de este gobierno se ha dado por finalizada diría yo una etapa importante que era la presentación de los proyectos de la modificación de las capas bancarias y para profesionales por la situación que están acabezando pero sin lugar a duda que la respuesta la votación de la ley de seguridad social ubica le da al sistema características de mucho más justicia hay un suplemento solidario que es mucho más solidario con quienes tienen reciben menos jubilaciones y ubicamos al sistema en una escala sostenible porque si la reforma el gasto era totalmente eficiente en materia de política ambiental hemos internalizado la política ambiental en la política económica hemos incorporado en nuestras políticas la diferenciación de los países según cuál sea su comportamiento de la construcción del ambiente que es lo que los economistas llamamos un bien público global y yo diría que todas estas reformas que he compartido de forma muy sintética porque estamos al cierre pero quería poner el énfasis en lo que está detrás de estas reformas y una de más es en el centro de estas reformas está el impacto que puede tener en cada uno de los uruguayos en el centro de estas reformas hay políticas que son analizadas implementadas implementadas de forma gradual no nos vamos a casos extremos para irnos de un lado a otro como un péndulo sino que se estudia y gradualmente se van implementando estas reformas equilibradas y de vuelta siempre con esa mirada en el largo plazo este encargue tanto de las crisis como de las reformas obviamente hace que los resultados no sean inmediatos a veces ver los frutos de un rumbo trazado lleve su tiempo pero permítame concluir presentando algunos de los resultados que ya el ministro Valero y el ministro Mieres han comentado de sus respectivas carteras pero que muestran como frutos de este modelo ya están siendo visibles en primer lugar la actividad de nuestro país se encuentra hoy en niveles superiores a lo que estaban en los niveles de prepandemia el último dato que del primer trimestre del 2023 nos ubica casi un 5% por encima de lo que estábamos anteriormente a la pandemia otro resultado palpable positivo que se está viendo es lo que ha sucedido con la inversión desde el 2019 a la fecha la inversión en términos del producto no ha dejado de aumentar y destaco dentro de esa inversión lo que es la inversión extranjera de la directa destacando a su vez lo que es la inversión de utilidades por parte de las empresas extranjeras infraestructura el ministro Valero fue claro se ha trabajado con nuevos instrumentos financieros y se ha avanzado y sobre todo en lo que tiene que ver con la infraestructura agial lo que se ha ejecutado hasta el momento es realmente histórico en la comparación de los últimos años resultados en el mercado laboral la creación de empleo que mencionaba el ministro anteriormente la creación de empleo que nos permite recuperar no solamente el empleo que se perdió durante la pandemia pero también el empleo que se perdió durante los cinco años anteriores y a eso se suma la recuperación del salario real acceso a mercados también tenemos resultados en esa materia porque si bien lo que son los acuerdos de libre comercio que son más ambiciosos seguimos en esa lucha y estamos esperando por respuestas pero si en este periodo hemos tenido varias habilitaciones y miró al ministro al ministro Matos tenemos habilitaciones en una veintena de mercados que incluye la Unión Europea que incluye China Corea del Sur Japón Egipto Colombia Arabia Saudita en el caso de Arabia Saudita en el mes pasado se habilitó la exportación de productos lácteos en el caso del sorbo también se habilitaron unas 20 o 21 empresas para que puedan exportar sorbo a China y en este mes hemos tenido la habilitación de 22 frigoríficos para exportar carne desosada madurada bovina y ovina con el ministro Matos a México otro resultado sumamente importante en esta gestión es la inflación desde que comenzó este gobierno el Banco Central fue claro que su objetivo era la estabilidad de precios y que teníamos que bajar la inflación y ponerla dentro de lo que es el rango meta bueno 18 meses 18 años perdón llevaron hoy estamos con el nivel más bajo de inflación de los últimos 18 años la inflación hoy muestra que hay mayor poder adquisitivo en los uruguayos y además la estabilidad de precios es lo que nos va a permitir crecer más como economía en materia ambiental cuáles son los resultados que hemos visto hemos trabajado y a fines del año pasado hemos emitido junto con el Ministerio de Ambiente la Cancillería el Ministerio de Ganadería el Ministerio de Industria un bono indexado cuyo tasa de interés está indexado al comportamiento ambiental se paga y se penaliza al país si se tiene un peor comportamiento ambiental se paga más se premia al país si tiene un mejor comportamiento ambiental es decir que tenemos resultados concretos también en esta materia y también en materia fiscal estamos hoy percibiendo resultados concretos porque dentro de esta institucionalidad fiscal este año hemos implementado una rebaja tributaria considerable de unos 150 millones de dólares que básicamente está dirigida a los contribuyentes a los trabajadores contribuyentes de IRPF de menores ingresos y a los cumulados y a las empresas más pequeñas de nuestro país y finalmente ya un resultado que se mide a nivel internacional hoy Uruguay tiene su nota crediticia más alta de su historia tiene su spread es decir su riesgo país la diferencia de lo que paga Uruguay por su deuda versus la tasa de interés de referencia más baja de la historia de nuestro país también esto fue la semana pasada ocurrió y estamos en el ranking internacional de factores ambientales sociales y de gobernanza que mide a 60 economías emergentes estamos en el lugar número uno en definitiva hemos iniciado un grupo cuyos resultados tardan en verse no todos se están viendo en este momento pero muchos de estos resultados los compartimos en el día de hoy porque ya son tangibles estamos frente a un modelo de desarrollo diferente que se basa en primer lugar en la libertad de las personas creemos que las personas creemos que las personas tienen que tener mejores oportunidades para desarrollarse como personas y eso para permitir mayor desarrollo del país estamos frente a un modelo nuevo en donde se estudian se analizan las políticas las reformas y se gusta que sean equilibradas graduales y estamos frente a un modelo económico que tiene una mirada de largo plazo porque como dijo el Ministro Mieles lo importante son las culturas generaciones algunos de estos resultados los hemos visto creemos que estamos ante el inicio de un nuevo modelo económico de un nuevo modelo que nos ubica en general que nos ubica en una senda de desarrollo económico y en general desarrollo sostenible muchas gracias muchísimas gracias Ministra de Economía y de esta manera llegamos al cierre al final de nuestra actividad desafíos para un Uruguay con desarrollo sostenible antes de que ustedes se retiren les invito aún a no levantarse y no moverse simplemente agradecer a los cuatro expositores que durante esta tarde hicieron uso de la palabra espero especialmente que ustedes hayan podido recoger opiniones perspectivas de valor para continuar con la conversación sobre desarrollo sustentable agradezco especialmente también a la Confederación de Cámaras Empresariales y a la Agencia Top Comunicación e Incluyente quienes llevaron adelante este evento les recuerdo que la actividad quedará la grabación en la página web confederacion ui.com antes de retirarnos invito al Presidente de la República a la Vicepresidenta y a las autoridades de la Confederación a subir al escenario para tomar una foto junto a los expositores ahora si muy buenas tardes para todos fue un placer contar con ustedes muchísimas gracias por su tiempo